¡Ahí lo va! Queridos amigos, estamos en el departamento Cruz del Eje, precisamente en Los Chañaritos, a donde hoy vamos a disfrutar del Festival del Melón, por supuesto, haciendo el puntapié inicial en los festivales. Saludamos a la presidenta comunal, Mariela González, y por supuesto, vamos a estar haciendo notas con las autoridades, con los artistas y el público en general que se ha dado cita masivamente en este festival. ¡Oh! 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 Y estamos en el puntapié inicial de lo que son las temporadas festivaleras 2019-2020. Por supuesto, estamos en la comuna de Los Chañaritos. Mariela, has tenido una noche espectacular, un acompañamiento espectacular, y por eso te damos las felicitaciones. La verdad que muy contenta, esto fue para mí muy soñado, y creo que es fundamental que cada pueblo tenga su festival, porque así nos identifica como pueblo y crece culturalmente. Mariela, seguramente vas a estar acompañando a los colegas, intendentes y presidentes comunales en los festivales que se vienen. Sí, sí, vamos a ir a todos, porque todos me han acompañado, entonces vamos a ir a acompañarlos a ellos también. Ahí está la cámara, disfrutando lo nuestro, para que le envíes tu saludo a tu gente. Bueno, quiero enviarle un saludo a toda la gente de Chañaritos, a la comisión organizadora, felicitarlos, porque han trabajado duro, y estas fiestas es para ellos, se las merecen. Así es que les deseo que pasen a todos unas felices fiestas, a vos Rubén, a tu familia y a tu programa. Nuestra amiga, la presidenta comunal de Los Chañaritos, aquí en Disfrutando lo Nuestro, Camino de Festivales. La apertura oficial a la décima edición del Festival Regional del Melón. Mariela, por favor, buenas noches y muchas gracias. Y el aplauso, el aplauso de cada uno de ustedes. ¡Vamos, dos, dos, arriba! Bienvenida, presidenta. Buenas noches a todos. Quiero agradecerle también a Dios por esta hermosa noche que nos ha regalado. Agradecerle a mi familia y en especial a todo el pueblo de Los Chañaritos, que hoy están ellos cumpliendo un sueño, porque a esta noche la soñé un montón de veces. A esto lo hizo el pueblo. Sin ellos no hubiera sido posible, porque la verdad que arrancamos de cero. Hace dos meses que estamos preparando este predio, a quien aprovecho de agradecerle a Carlos Arevalo, que nos ha permitido estar en este lugar. Así es que un saludo para todos. Que pasen felices fiestas y muy agradecida. Gracias por todo. ¡Aquí estamos! Estos somos hombres y mujeres que trabajan la tierra, que cultivan sueños. Siento morir cuando pienso que una vez tus labios acaricié, cuando en mis brazos te amé. Pero no es imposible insistir, hoy mis brazos te esperan, hoy mis brazos te esperan... Bueno, disfrutando nuestro camino de festivales y estamos en el puntapié inicial de nuestros festivales, por supuesto de aquí del departamento Cruz del Eje y sus lugares aledaños. Estamos con el legislador provincial Alejandro Ruiz y con el presidente de comuna de Bañado de Soto, Fabricio Ruiz. Bueno, muchachos, han venido como corresponde a acompañar a esta nueva presidenta comunal en un festival del Melón que realmente va a dar que hablar, ¿no? Hola Rubén, buenas noches. Buenas noches a todo el canal disfrutando lo nuestro. La verdad que acompañando a Mariela González. Y bueno, felicitar a Mariela por este hermoso festival que ha reactivado en su localidad, que es el festival del Melón. Felicitar a todo el equipo de ellos de la comuna, a todos los colaboradores. La verdad, recién conversaba con algunos, la gente viene a colaborar, a trabajar para su pueblo y para su festival. Por eso eso hay que valorarlo y destacarlo mucho. Y bueno, sé que no me quepa la duda que Mariela va a hacer muy buena gestión porque hace mucho que venía trabajando, quería ser la presidenta de la comunal. Y bueno, se le dio esta vez y seguramente que vamos a trabajar en equipo, en conjunto, para el crecimiento de esta hermosa localidad que es Chañarito. Bueno, Fabricio, ¿cómo te han atendido en este festival? Bueno, muy buenas noches, disfrutando lo nuestro. Acá estamos acompañando a Mariela en el festival del Melón. No, y me han atendido muy, muy bien. Bueno, vamos a ver si podemos lograr que el presidente comunal nuevo nos invite al festival del Lechón para ir recordando la festa del festival del Lechón, Fabricio. Bueno, el festival del Lechón ya acabó el 7 y 8 de febrero, en la cual el día 7 ya hay unos artistas contratados a todos los que es folclores. Y el día 8 va a estar Galleguillo, Los Manceros y Damián Cordo. Bueno, realmente es un festival que viene creciendo año a año. Y seguramente este año el nuevo presidente comunal le pondrá su impronta, Alejandro. Sí, por supuesto. Fabricio, el nuevo presidente de la comuna de Bañado Soto, este año le va a poner muchas pilas, mucho esmero. Y bueno, y algo que él quiere que nuestro festival del Lechón en Bañado Soto siga creciendo, pero mucho, el doble y el triple más de lo que ha venido. Fabricio, ¿tu mensaje para tu gente? Bueno, muchas gracias, les deseo una feliz fiesta, una feliz Navidad para todos y un próspero año 2020, que sea mejor. Nuestros amigos de Bañado Soto, el legislador y el presidente comunal aquí, disfrutando lo nuestro, Camino de Festivales. Bueno, y la gente que viene a disfrutar del Festival del Melón, le vamos a hacer una pequeña entrevista para que vea cómo le están pasando en estos festivales de nuestra Córdoba, ¿sí? Siempre los veo por los festivales, ¿cómo le están pasando? Nosotros siempre recorremos todos los festivales y bueno, y lo estamos pasando bien como siempre. ¿Qué le parece este nuevo Festival del Melón? Está muy bueno el predio, me contaba recién uno de los, un cuñado de la Mariela, que lo iban a ampliar 10 metros más, me decía, parecía muy buena la iniciativa de esta chica de querer recuperar el festival. Muy buena. Bueno, nos seguiremos viendo por todos los festivales. Exactamente, muchísimas gracias por la nota y siguen recorriendo festivales ustedes. Así es, la gente que está recorriendo todos los festivales de nuestra provincia de Córdoba, porque de los festivales sale la cultura, sale la idiosincrasia de los pueblos. Vamos con más nota con la gente. Y seguimos recorriendo el predio y viendo cómo le está pasando a la gente en este Festival del Melón. Querido amigo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿De dónde es usted? De Cruz del Eje. ¿Cómo le está pasando? Muy bien, muy bien. ¿Ha probado los melones? Sí, ya hemos comido melones, pollo, todo hemos comido. ¿Cuál es el grupo que viene a ver esta noche? A todos, a todos, todos y por iguales. Bueno, que pasen felices fiestas. Gracias, igualmente. Bueno, por supuesto, en el Festival del Melón, ¿qué podemos comer? Un melón. Y hay diferentes formas de prepararlo. Y estamos con amigos que nos han venido a visitar desde Santiago del Estero. Bueno, ¿qué tal amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Brian Manuel Pérez. Bueno, contame, ¿qué estás degustando? Bueno, nosotros aquí estamos gustando un poco de vino con melón. Le ponemos vino, un poco de gaseosita con hielo. Y bueno, a nuestro gusto, digamos, el estilo de Santiago del Estero. ¿Y qué más se le puede poner al melón, por ejemplo? Bueno, al melón le podemos poner, bueno, lo que nos guste. Le podemos poner vodka, esmirlos. Bueno, a lo necesario, digamos, a lo que los pegue, digamos, el alcohol. Y digamos que ese sería el sentido del trago, que pegue fuerte. Que los pegue, que los invita a bailar, digamos. Sabe cómo somos santiagueños, le ponemos lo que sea. ¿Cómo le estás pasando en el festival? Y bueno, esta es mi primera vez que venga, le estoy pasando de 10. Genial. Y bueno, todo saludo para mi gente de Santiago. Y bueno, seguid disfrutando. Disfrutando y seguid pasándolo bien. Bueno, y así estamos disfrutando del festival del melón, aquí en la comuna de los Chañaritos. Bueno, y estamos en el festival del melón. Y por supuesto, nos encontramos con amigos, autoridades. Y es el momento de presentar a una persona a quien tengo mucho aprecio. Y es Alejandro Alarcón, que bueno, hace poquito asumió en un cargo en San Marcos Sierra. Bueno, querido Alejandro, es un gusto poderte encontrar. Tantos años de amistad que siempre creíste en disfrutando lo nuestro. Bueno, nosotros queremos darte la bienvenida a este festival. Por supuesto, el puntapié inicial a los festivales. Bueno, buenas noches Rubén, a disfrutando lo nuestro. El agradecimiento por esta posibilidad de saludar en nombre de Mariela González, a toda la comunidad de los Chañaritos. Y bueno, como ella lo decía en su discurso, después de cuatro años de no hacerse este festival, esta noche estar disfrutando junto a su pueblo, de tan hermosa noche y de, bueno, tantos números de espectáculos tan buenos como los que trae para su gente, justamente, para que la gente tenga una alegría, ¿no es cierto?, de disfrutar justamente su festival. Alejandro, te deseamos felices fiestas, que tengamos todos un año 2020 que sea espectacular, que mejoren las cosas, y por supuesto vos tendrás un mensaje, en este caso para saludar a la Presidenta Comunal y a toda la comunidad argentina. Bueno, que tengamos una feliz Navidad, que sea un próspero año nuevo, que sea mejor para todos, como te decía, una mejor calidad de vida, y bueno, felicitar nuevamente a Mariela por el trabajo que está haciendo en tan poco tiempo, y que seguramente le va a ir muy bien en estos cuatro años, y la gente le va a volver a dar una oportunidad para que ella siga trabajando en pos de que el bienestar de su vecino sea cada día mejor. Nuestro queridísimo amigo Alejandro Alarcón, San Marcos Sierra, estuvo presente aquí, en Disfrutando lo Nuestro. Disfrutando lo Nuestro, y estamos en la comuna de Los Chañaritos, por supuesto, esta amiga, nueva Presidenta Comunal, nuestra queridísima Mariela González, está hoy debutando en esto de los festivales, ya es el comienzo de los festivales, por eso nosotros vamos a hacer una entrevista con un amigo, que es el intendente de la localidad del Brete, que ha venido a acompañar a la Presidenta Comunal. Bueno, Mauricio, bienvenido a Los Chañaritos, y bueno, realmente hay que acompañar más, aún cuando es un Presidente Comunal nuevo. Bueno, buenas noches Rubén, la verdad que un gusto como siempre, y sí, acompañando a Mariela en esta nueva etapa de su vida, en una noche tan especial para ella, de asumir hace pocos días, y tener este festival, que es un éxito, la verdad que hace mucho que no se veía este marco de público, este escenario montado, así que la verdad que muy contenta, y acompañando como siempre a Mariela. Bueno, Mauricio, disfrutando lo nuestro, te desea que tengas unas felices fiestas, un año 2020 realmente con buenas gestiones, y bueno, por parte tuya también seguramente tendrás a quien enviarle un saludo para esta fiesta que se avecina. No, bueno, la verdad que como siempre, un saludo grande a mis vecinos, del Brete, el Tropiezo, el Simular, que siempre están al lado nuestro, que nos dan su voto de apoyo, así que bueno, muy contentos por esta nueva gestión, nuestros nuevos cuatro años que nos tocan, y bueno, como te decía, solo debido a la gente, porque es la gente la que nos pone en ese lugar, y por eso tenemos que responderles a ellos. Nuestro amigo Mauricio Hachula, Intendente del Brete, aquí, en Disfrutando lo Nuestro, Camino de Festivales. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! No pienso en mal y me dejo cancho No pienso en mal, tenemos incontrol Es que no sabes que llego en movimiento Y puso el Dios en el maldito albón Y puso el Dios en el maldito albón Y puso una perdida, camino a la perdición Y puso el Dios en el maldito albón Y puso el Dios en el maldito albón El Dios en el maldito albón Amor Porque con vos muero Solo tu amor me deba más allá del infinito Solo tu amor abre mis alas y me aleja si hace frío Y es por tu amor que siento si aceleran mis latidos Es por tu amor que encuentro la razón para sentirme vivo Ay, ya no veo las horas de poderte llevar Tomada de mi mano hasta ese lugar Donde tu dulce boca yo pueda besar Y volar, volar, volar Porque yo vuelo, vuelo, vuelo Cuando estoy con vos Siento que todo es como un sueño Tu risa apaga los inviernos Inviernos porque vuelo, vuelo, vuelo Cuando estás aquí Señoras y señores Esto fue el Festival del Melón Aquí en el departamento Cruz del Eje Comuna de Los Chañaritos Un gran saludo a su presidenta comunal Mariela González Y nosotros nos veremos en el próximo programa Disfrutando lo nuestro Camino de Festivales ¡Suscríbete al canal!